Una ceremonia para reconocer y premiar a los colaboradores de la comuna se realizó hace algunos días en el Mirador del Santuario Nacional de Maipú. La conmemoración que se realiza en su versión número 6 se enmarca dentro de las celebraciones del Día de la Victoria. Nuestra idea es reconocer a quienes nos colaboran. Evidentemente privilegiamos a las empresas que en Maipú crean empleo, pero también reconocemos a aquellas que fuera de los límites de nuestra comuna nos ofrecen puestos de trabajo para maipucinos y que nos generan puestos de trabajo con remuneraciones que están bastante sobre el salario mínimo. Entonces son distintos factores que nos impulsan a premiar para que a su vez ellos se sientan reconocidos y nos sigan ofreciendo puestos de trabajo para nuestros vecinos en Maipú. También tenemos el apoyo a los emprendimientos, también tenemos empresarios, microempresarios que se han destacado y premiamos el esfuerzo, premiamos la tenacidad, premiamos el creer en nosotros y al mismo tiempo ser capaces de pasar a través de distintos obstáculos que tienen para formalizar su emprendimiento. En la ocasión se reconoció especialmente a cuatro empresas que se han destacado ya sea por su oferta laboral 2015, trabajo constante en la O.M.I.L. y por proyección de crecimiento. Para nosotros es muy importante recibirlo, somos una empresa que tiene 104 años, cumplimos 104 años este año. Estamos acá en Maipú desde el año 58. Siempre había una intensa relación con el municipio. Nuestros trabajadores representan historias de familia, de personas que viven en la comuna, trabajaron sus padres, trabajan sus hijos, sus sobrinos. Entonces hay un compromiso muy potente con los vecinos, con el entorno y con la posibilidad de dar empleo a las personas de la misma comuna. El ser reconocido en esta instancia es el reflejo de lo que ha sido la política de la historia de SIC durante todo el tiempo que lleva aquí en la comuna. Es súper bueno que nos hayan mencionado, que el alcalde haya hablado de nosotros. El reconocimiento es mutuo en realidad, porque nosotros también estamos súper agradecidos de la municipalidad que nos ha ayudado. El emprendimiento es súper difícil, pero acá en Maipú se ha sido mucho más fácil gracias al apoyo. Además, se galardonó a la agrupación de artesanos y productores de artesanos El Canelo de Maipú y a microempresarios, todos ellos guiados por la Oficina del Fomento Productivo del SEDEM. ¡Suscríbete al canal!